Bueno, estamos recuperando a los santafesinos el orgullo de ser la ciudad en la que se fundó la república, como nos gusta decir, porque recién en 1853, después de las luchas civiles, hay una república con sus tres poderes y eso ocurrió aquí en Santa Fe y es una condición que tenemos que recuperar porque es motivo de orgullo, es motivo de también aprendizaje y enseñanza para nuestros niños y también motivo para que nos visiten, para el turismo, porque tenemos muchas historias para contar y en eso estamos empeñados y una de las maneras es que nuestros estudiantes de nuestras escuelas se comprometan con la constitución y con sus valores y con las libertades y los derechos que en esa se generan y con la forma democrática de gobierno y en este lugar que recordemos que hace unos años era el volcadero municipal, aquí se traían todos los camiones atmosféricos y hoy es un parque de 16 hectáreas donde ya contamos con esta parte más monumental, digamos, a la idea de un monumento que conviva con la naturaleza, con nuestro paisaje y está en construcción también el museo de la constitución nacional, un aporte del gobierno de la provincia que es un verdadero regalo a la ciudad que es muy bienvenido porque nos va a permitir por un lado tener un elemento de atracción para esto que deseamos del turismo, pero también de enseñanza va a haber diferentes salas en las que se van a contar diferentes historias, entre esas cómo era Santa Fe en aquel 1853, los personajes, cómo se llevó a esa historia y un mensaje también al país, porque esta es nada menos que la constitución nacional y seguramente estudiantes y alumnos de todo el país, algunos de ellos que ya vienen de la provincia de Santa Fe a visitarnos, pero bueno, van a tener también un motivo para visitar la ciudad de Santa Fe. Alumnos y alumnas, la constitución nacional es la ley fundamental que rige el sistema republicano, representativo y federal de nuestra nación. Prometen respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la constitución establece, hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones y respetar la autoridad de las instituciones que de ella emanan? ¡Sí, lo queremos!